Muy buenos días mis queridísimos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestra clase de razones y proporciones. Hoy resolveremos el ejercicio siguiente que requiere de la utilización de regla de 3 simple directa o regla de 3 simple compuesta. Bueno pues jóvenes, ustedes ya saben muy bien, para responder este tipo de ejercicios lo primero que tenemos que hacer, que tienen que hacer es buscar los variables que hay en los datos de la pregunta y leer bien la pregunta. Son consejos que tenemos que tomar en cuenta para responder los problemas, ejercicios matemáticos de razonamiento lógico. Bueno pues jóvenes, este es un ejercicio de razones y proporciones y este ejercicio requiere de la utilización de regla de 3 simple directa. Para responder ese tipo de ejercicios lo primero que tenemos que hacer es buscar las variables que hay en los datos. Bueno pues hacemos lo siguiente, ¿no? Aquí nos dice 6 pintores, aquí nos dice 6 pintores, tenemos el primer variable 6 pintores pintan 22 casas en un mes, tenemos 3 variables, 2 pintores y 22 casas, 2 variables, luego escribimos aquí S variables, aquí escribimos los pintores, los pintores y luego escribimos las casas, las casas. Casas, después de escribir eso, después de escribir las variables, algunos dicen magnitudes, dicen no importa, escribimos sus números, aquí nos dice 6 pintores, entonces aquí el número 6 viene aquí, 6 pintores, 6 pintores aquí. ¿Qué hacen los 6 pintores? Pintan, ¿cuántas casas? 22, el número 22 viene aquí, 22, 22 casas en un mes. Y seguimos, si contratan 3 pintores, este enunciado tienen que tomar en cuenta jóvenes, entonces hay que entender, dice, si contratan 3 pintores más, de lo que tenemos 6, si contratamos 3 pintores más o aumentamos 3 pintores más, ¿cuánto sería? Sería 6 más 3 sería 9, 9, ahora y 9 pintores, ¿cuántas casas pueden pintar en un mes? Ahí tenemos, ¿cuántas casas? Ahí tenemos la incógnita, ¿ya? Bueno jóvenes, después de hacer este procedimiento, el siguiente paso ustedes ya saben muy bien cuál es, el siguiente paso es buscar la relación entre esta variable, con esta variable, eso para saber si la relación es directa o inversa, ¿ya? Ahora, si la relación va a ser directa, entonces tendría que ser, si aquí es más, aquí es más, obviamente aquí también tiene que ser más, ahora si la relación es inversa, aquí tendría que ser más, porque 6 y 9 es más que 6, entonces si aquí es más, si aquí es más, y en este lado obviamente tiene que ser menos, para que sea inversa, ese tipo de relación vamos a buscar ahorita, ¿ya? Nos dice, 6 pintores pintan 22 casas en un mes, y 9 pintores, ¿cuántas casas van a pintar en un mes? ¿Ya? Entonces si 6 pintaban 22 casas en un mes, si aumentamos 3 más eran 9, ¿cuántas casas van a pintar? ¿Será que van a pintar más que 22 o menos? Obviamente más, ¿no? Entonces aquí tenemos más, aumento más, y aquí también aumenta, ¿ya? Entonces la relación entre ambas, entre ambas variables es directa, ¿por qué? 9 pintores, obviamente pues que van a pintar más casas, más casas, más que 22, si 6 pintaba 22 y aquí es 9, entonces nuevamente, obviamente que van a, que se va a aumentar el trabajo y van a pintar más casas, ¿ya? Entonces la relación aquí es directa, cuando la relación es directa, se resuelve con una cruz, regla de 3, simple, directa, se resuelve con eso, se resuelve de esta forma, primero hacemos una cruz, ¿ya? Eso para buscar la parejita de números, ¿ya? Y después de hacer eso, este x escribimos aquí, ¿ya? Entonces cuando es directa escribimos aquí, este x viene aquí, colocamos igual y regamos la línea divisoria. Ahora, aquí arriba, viene la parejita, los números, la pareja, ¿no? Entonces entre 9 y 22 son pareja, pareja completa, aquí arriba viene la pareja completa de la x, ¿ya? Entonces aquí colocamos el número 9, el número 9 multiplicado por, por, por 22. Ahora, y aquí abajo viene el número que está solito. Entonces, ¿qué número está solito? El número 6. 6. Y luego colocamos aquí una, colocamos un igual, ¿no? Antecitos, ya siempre os he dicho en anteriores videos, es mejor trabajar con simplificación. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver, podemos simplificar aquí, aquí simplificamos el número 22, la mitad de 22 es 11, mitad de 22 es 11, la mitad de 6 es 3. Tercera de 9 es 3, y tercera de 3 es 1. Ahora, ¿qué nos queda? 3 por 11 dividido entre 1, obviamente nos va a dar el mismo resultado. Ya, entonces aquí escribimos, 3 por 1 es, o sea, 3 por 11 es 33, ¿no? 3 por 11 es 33, ahora 33 dividido entre 1 va a ser lo mismo, 33. Entonces decimos, si 6 pintores tardaban 22 días para pintar una casa, supongamos una casa, 9 pintores tardarán 33, 9 pintores pintarán 33 casas en un mes. Por lo tanto, el resultado, aquí colocamos, es igual a 33. 6 pintores pintan 22 casas en un mes, 9 pintores pintan 33 casas en un mes. Entonces, así se resuelven los ejercicios que tienen relación de regla de 3 simple directa, relación directa. Entonces se resuelve así, con una X, ¿ya? Bueno jóvenes, entonces eso es todo por hoy, espero que hayan entendido. Nos vemos en el siguiente video.